Marlon Vera, más conocido como Chito, es un peleador ecuatoriano de artes marciales mixtas y es considerado como el peleador sudamericano no brasileño más importante de los últimos tiempos. Esta es la leyenda de Marlon Chito Vera. Chito nace un 2 de diciembre de 1992 en la ciudad de Chone, en la provincia de Manaví, y es el menor de tres hermanos. Desde muy pequeño demostró una personalidad rebelde y amor por la actividad física, lo que lo llevó a encontrar un deporte que muy pocos conocían en el Ecuador, las artes marciales mixtas. Ese es el trabajo que quiero, eso es lo que quiero, o sea, ver a esos peleadores pegándose y al final gritando, dije, eso soy yo, eso es lo que yo soy y persona así. Llegó un momento en la vida de Chito en el que ya sabía lo que quería hacer. Llegaba del colegio, almorzaba, cogía su kimono y caminaba 6 kilómetros para tomar el bus y llegar a su academia jiu-jitsu. A los 16 años, Marlon se muda a Guayaquil y aunque se enfocaba en su carrera, el destino lo pondría frente a su compañera de vida, María Paulina Escobar. Fue amor a primera vista, relata María Paulina, por lo que en el año 2012 se casaron. El nacimiento de su primera hija también fue el nacimiento del propósito más grande para él y su familia. Con la salud de su hija como motivación personal, Vera pondría todo su enfoque y corazón en lograr su meta final, la UFC. Marlon empezó con jiu-jitsu, además entrenaba lucha y boxeo con la Federación Wakeleña. En ese entonces, Chito les decía a los promotores que pelearía gratis, ya que él veía esas pequeñas peleas como la plataforma para escalar a su sueño más alto. Sin embargo, llegaría a un ultimátum de parte de su familia. Si para diciembre de este año tu sueño de luchador no se cumple, debes enfocarte en otras profesiones. Chito tenía el tiempo contado, pero una publicación de la UFC en redes sociales activó su enfoque obsesivo. Se están reclutando pesos de entre 135 y 145 libras para el TUF Latinoamérica. Faltando dos semanas para que se cumpliera la fecha límite del ultimátum, Marlon recibe una llamada de UFC en español, donde le informaron que había sido incluido en el programa de entrenamiento para el reality de la UFC, The Ultimate Fighter. Es en ese entonces que Marlon viajó al Buquerque, Nuevo México, a entrenar por ocho meses dejando atrás su familia, superándose y volviéndose más fuerte. Una época difícil para el peleador. Pero la perseverancia fue clave, ya que fue seleccionado para ir a Las Vegas y participar en el reality. Después de cuatro derrotas en el equipo verdún, Chito tuvo la oportunidad de sumar la primera victoria para su equipo. A pesar de retirarse de la temporada, demostró una voluntad de acero, por lo que fue invitado a luchar en el primer evento de la UFC en México. Marlon, el Chito Vera, logró su debut en la UFC el 15 de noviembre de 2014. Sin embargo, el resultado fue adverso, por lo que tuvo que tomar la decisión más importante de su carrera. La de dejar Ecuador, su equipo y su familia para enfocarse en su crecimiento profesional. Ocho años después, Chito logró destacar en la UFC con un historial de 19 peleas ganadas, 7 pérdidas y una pelea empatada. Chito junto a su familia llegó al quinto puesto en los rankings oficiales de la UFC para peso gallo. A pesar de todo el éxito y un nuevo estatus en el deporte, para Chito la familia nunca dejó de ser prioridad y su deseo más grande se hizo realidad. La salud de su hija mejoró. Con un enfoque inquebrantable, gimnasios y compañeros de clase mundial, Marlon Chito Vera siguió sumando éxitos, lo que despertó el interés de entrenadores de élite, llevando así el juego de Chito a otro nivel. ¿Qué piensas de esta historia de superación deportiva? ¿Qué le dirías a Marlon Chito Vera, el primer ecuatoriano en llegar a la UFC y uno de los mayores exponentes del deporte ecuatoriano? Déjanos tu comentario.